Pocos días antes de que el Congreso votara la moción de censura a Rajoy, Nadia Calviño sonó como candidata gobernadora del Banco de España. Una semana después, Pedro Sánchez ha decidido ponerla al frente del Ministerio de Economía. Está claro que se trata de una cartera o de un terreno muy variado, muy exigente, difícil técnicamente, políticamente, pero apasionante. Con un perfil más técnico que político, esta economista y abogada gallega aterriza en el nuevo Gabinete Socialista procedente de la Comisión Europea. Ha estado 12 años en Bruselas, trabajando en áreas como competencia, regulación financiera y unión bancaria. Actualmente, es la directora general de presupuestos. Es hija de José María Calviño, el primer director de RTVE durante el gobierno de Felipe González. A ese pedigrí socialista suma sus buenas relaciones con miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Calviño habla con fluidez inglés, francés y alemán y tiene fama de ser una dura negociadora. Conoce bien el ministerio que dirigirá, en el que trabajó hasta 2006, y con su fichaje, Pedro Sánchez envía un mensaje tranquilizador a la Unión Europea, donde es una de las españolas más influyentes.